y aquí lo tenemos invitado una vez más en hacha y machete como ya les dije el señor rafael pasián el ingeniero está allá en santiago un penthouse comiendo quesitos quesitos de hoja y todas las exquisiteces que le oferta en las las campañas y baeñas y aquí tenemos al caballete aquí les rojas aquí les comentan todo gracias aplauso para aquí gracias a ese público televidente maravilloso que te acompaña en cada entrega en este programa roberto gerónimo es un hombre que se ha dedicado por entero a servir a las comunicaciones mire ya tenemos aquí que vino el primero quiero enviar un saludo muy bien a doña flora que es la mayor fans la fans de mayor edad que yo tengo ella yo fui a verla está muy contenta ya quería verme fui allá y pidió que me paran y estuve ya ya está muy mejor cita 93 años doña flora para usted muchas bendiciones felicidades y mucha salud que nos siga viendo y el señor le siga bendiciendo por supuesto claro que sí dice ella que tiene problemas en la vista pero que nos nos escucha muy bien qué bueno de todas maneras líder por aquí ya tenemos a un nuevo consul sí jose chubasques la máxima representación del gobierno dominicano en el estado o la ciudad de nueva york un hombre de una hoja de vida bastante interesante a los 24 años fue gobernador convirtiéndose en el más joven del país luego fue congresista senador además fue cónsul en venezuela abrazo a nuestros compañeros de caracas y el mundo entero pero además antes de llegar acá estuvo en el ministerio de interior y policía de la república dominicana y la gente lo ha recibido con mucha alegría sí sí bueno estuvimos ahí hubo un gran ambiente usted estuvo ahí no usted lo conocía él antes a chulo que ha visto sí lo había visto hay una historia interesante televisión no 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 se puede decir cuando estaban en campaña nosotros cubríamos en el año 2016 los actos y él frecuentaba mucho a alguien que tenemos una amistad que se llama francisco roa o sí francisco roa francisco roa que en algún momento trabajó bastante y ahí tuvimos el honor de conocer al el hoy el honorable cónsul general de la república dominicana y que tuvo pues ya la dicha de recibir al presidente luisa benedero esta semana sí estuvo por miércoles sí señor llegó en un vuelo aterrizaron por new jersey se movilizaron acá a la ciudad de nueva york y luego fueron a washington básicamente reuniones de fines comerciales en el asunto de lo que es la infraestructura y lo que posiblemente se convertiría en riquezas para la república dominicana sólo que queremos todos vamos a ver y para los de aquí también necesitamos los de acá tenemos otro problema pendiente más grandes autoridades que vamos a hablar de eso más adelante y en algún momento interesante mire trump comenzó la cosa mi hermano esta semana cuándo es esta semana que viene el debate el día 10 vienen por ahí el 10 de septiembre está programado hoy estamos a 7 8 es domingo lunes 9 el martes 10 siempre es martes sí por aquellos de que las elecciones por aquellos de que la fecha y buscan una hora entonces el asunto que no se sabe había todavía última hora había dudas de que ese debate fuera porque parece que el trono estaba por eso creo problema es que ahora quien perjudica en el primero le beneficiaba ahora le perjudica y porque acuérdese que él ha dicho muchas cosas de camala primero hay una realidad que no podemos negar ella fue la última de los que fueron precandidatos cuando biden estaba en el paquete entonces de ser la última pasa a ser la vicepresidente y luego se convierte en la presidente en la candidata presidencial oficial hay gente que tiene teorías extrañas sobre eso mira que él acaba de decir trump un comentario grosero sobre ella el expresidente lanzó unos insultos recientemente sexuales de agresión sexual contra ella diciendo como cosas de la reputación de ella no así que vamos a ver ojalá que eso no salga a relucir en los debates en los debates el detalle está en que eso beneficia a camala y tron está cayendo él mismo en una especie de error político y nosotros mencionábamos en el programa anterior la importancia de la seriedad en la política porque usted está hablando de que volvería si lo escogen mucha gente espera que no sea así como mandatario de los eeuu usted tiene que enfrentarnos una chercha no es una bailadera hay muchas el asunto es que las la campaña de harry de camala ha ignorado estos temas no y los ataques personales que le ha hecho a tron a ella ellos lo han ignorado no han comentado eso sin embargo los republicanos cercano a tron han expresado su preocupación por el riesgo de que él en su y sus aliados alejen a las mujeres ya nosotros hicimos ese análisis usted lo había adelantado usted se adelantó un poco cuando dijo eso no te dijo algo de eso también nosotros mencionamos que los puntos los puntos débiles de tron es el bailecito ofender a los inmigrantes en muchas ocasiones y irse a lo personal no entendiendo que aquí se debe hablar de lo que usted puede hacer los puntos claves para cualquier político contra y esto es una asesoría gratis porque no nos conviene dar ciertos trucos pero la realidad debe decirse y para eso estamos acá debe utilizarse una estrategia a la altura de las circunstancias y estamos hablando del país más importante del mundo los eeuu por lo tanto debe actuar de acuerdo a las circunstancias mire trump porque camala está con un poquito calladita parece que está planeando su asunto del día 10 no será una táctica de guerra de guerra de guerrilla de guerra de guerrilla mire trump llama estúpidos a líderes de eeuu por confiscar el avión de maduro el presidente donald trump dijo que el estado de eeuu no necesita el petróleo de venezuela luego de la confiscación del avión de nicolás maduro el lunes el avión de maduro acaba de maduro acaba de ser confiscado por eeuu no pasa nada ahora puede salir a comprar otros muchos más grandes y mejor con todo el dinero que pagamos a venezuela por petróleo eso dijo pero usted sabe dónde viene todo eso la la raíz del asunto está en que las sanciones que impuso trump cuando estuvo al frente de la administración de los eeuu fueron muchas entonces la actual la que encabeza biden y camala jarris optaron por aquella técnica de que no tenemos ni enemigos ni amigos sino intereses entonces se fueron por la parte de la diplomacia las conversaciones y mantuvieron esa ligereza en cuanto a todo lo que está envuelto entre dos naciones y sus relaciones internas y externas y no dice usted que había más de un avión se ha comentado ha salido a reducir otro avión en el aeropuerto el igüero allá el doctor joaquín balaguer donde hace unos meses de la misma línea de ese avión pues se custodia en un hangar especial 24 horas los siete días militares fuertemente armados están ahí lo que la gente ha entendido que ese avión está también vinculado al gobierno de el presidente nicolás manuel otro avión en el hangar del igüero el igüero sí o joaquín balaguer ese aeropuerto oye esas son las cosas que uno se mantiene al tanto para poder la política ya la semana que viene después de ese debate va a coger una fuerza grande aquí en sí sí ocuparía las primeras planas y obviamente estaría en este programa con el interés de mantener a la teleaudiencia a la red de audiencia y a todos aquellos que se sumen al día bueno mire hay muchas cosas que están pasando aquí en la comunidad por ejemplo hay un asunto con Katy Hochschul ahí cuál de tantas porque hay mucho dinero arrestaron a la asesora de la gobernadora de New York Katy Hochschul por fungir como agente externa de China eso sí es delicado como una eso sería encubierta a favor de China si es así entonces los basados en lo que usted acaba de decir vienen lo que se llama treason o traición y usted sabe el martes detuvo a Linda Sun ex jefa adjunta de personal de la gobernadora de Nueva York Katy Hochschul ex jefa ex jefa porque ya agente externa del partido comunista de China pero hay que ver si ella también tiene raíces allá porque a veces vinculan a la gente por el simple hecho de usted venir de una nación no no pero si usted es cubano ella tiene 40 años de edad ajá empezó a trabajar con la política demócrata en el 21 fue arrestada junto a su marido Chris Hu 41 años y ese apellido Hu Hu me entendió ajá si usted es cubano lo pueden vincular con Fidel y la familia no si es cubano de una vez pueden en algún momento decir que sí se pone bastante interesante bueno ya usted sabe el FBI tiene hicieron registro de la casa de la pareja en Long Island la casa valorada en 3 millones y medio de dólares oiga pero usted tiene unas fuentes terribles no no eso es el New York Times ah pero diga usted el equipo de New York Times trabajando para usted no le están poniendo la información a su disposición bueno mire otro caso es que hay un señor que fue preso por el gobierno de Maduro no me diga y fue puesto fue detenido en Miami un expreso político de Maduro y es detenido en Miami porque fue responsable de un accidente que tuvo que ver con un un accidente de un semáforo que se cruzó en rojo el tipo y aquí no se puede esquivar nadie cuando anda manejando si el señor Gilbert Caro es preso político del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela fue detenido en Miami Florida luego de que se viera involucrado en un accidente de tránsito que dejó un muerto se comió parece que la luz roja no sé Caro será liderado bajo fianza luego de que las autoridades comprueben que no fue responsable del choque que dejó otro herido oh wow eso es delicado él salió de allá vino como que a refugiarse y miren el lío obviamente si buscan asilo cuando son presos políticos vienen a pedir asilo político obviamente y gracias y el que no quiere pedir asilo es el ¿quién? el candidato a la presidencia de Venezuela ¿cómo se llama el señor González? Irrutia sí González Irrutia Irrutia no quiere entrar en ese lo quiere meter preso sí pero todavía sí él no quiere asilarse está dando la batalla porque él entiende que en algún momento las naciones hay que contar eso aunque aparentemente pues están como durmiendo la gente a menos que no exista no y ahora él entonces declaró que a partir del 1 de octubre navidad en Venezuela va a hacer fiesta Nicolás va a hacer fiesta en todas las provincias en el campo mío se comenzaba el 15 de octubre sí para gozar bueno y en la República Dominicana en octubre comienzan las navidades el 15 o sea que él se está adelantando en la radio por lo menos por lo menos los sí más ahora el hombre parece que va a lanzar la puerta por la ventana no es una manera inteligente de desviar la atención y atrapar a incautos bueno vamos a regresar después de los mensajes con Aquiles Rojas en H y Machete de regreso aquí con el caballete así que le dicen el caballete a Aquiles Rojas esto es H y Machete invitado especial ya estamos otra vez le doy las manos bueno mire dígame algo rápido que estamos brevemente hay un libro que pone a mucha gente quizás a no dormir a tiempo Figueroa Agosto va a traer una obra una joya Carbucia nuestro director de cámara pregunta que si va a ver una sesión de fotos de amigas íntimas de este caballero eso es lo que a Carbucia no creo que le dio tiempo a recoger esos documentos cuando lo cuando se armó el corredero cumplió 10 años acá en el 2020 salió luego de acuerdos dice que es un ex delincuente porque se retiró de todo se ha dedicado a los negocios no especificó de qué y dice que no va a mencionar nombres pero hay ciertas personalidades y tutumpotes que ahora están haciendo cocote con este libro Figueroa Agosto bueno cuando viene a ver más bulto es para que compren el libro y después uno lo encuentra allí más que las megadivas porque él sabe que es como eso usted sabe la estrategia que si usted es un hombre que conoce el arte no pero no sé hasta dónde mire quiero decirle que el caso de Bad Bunny Bad Bunny dio unas declaraciones políticas en Puerto Rico dice que la protesta más grande que va a recibir el gobierno de Puerto Rico será el 5 de noviembre día de las elecciones generales pero protestar con el voto sí bueno así será porque él dice que que a Puerto Rico como que lo han hundido eso viene después de lo que hicieron Justin Quiles y el amigo el otro cantante urbano que se unió a Trump lo conocieron no porque él no está hablando de esta política él está hablando de la política de Puerto Rico exclusivamente él dijo que el que Puerto Rico está hundido que lo tienen hundido que está como arruinado eso fue lo que dijo Anuel AA dijo eso también cuando se reunieron con Trump que lo llevó obviamente a uno de sus meetings y han manifestado de acuerdo a Anuel AA y Justin Quiles de que el presidente el ex presidente si se convierte en mandatario estaría resolviendo muchos de los problemas que enfrentan nuestros hermanos o ellos están apoyando a Trump claro y el mismo Bad Bunny también él no tengo ese dato no tiene ese dato porque aquí lo que dice el artista urbano puertorriqueño Bad Bunny dijo la protesta más grande que organizará Puerto Rico la hará el próximo 5 de noviembre el día de las elecciones generales en la que se manifestará en contra de la gente que ha llevado a la isla al descalabro entonces de manera indirecta está mandando un mensaje hacia Trump tal vez sí a favor de Trump claro claro que sí antidemócrata parece que en Puerto Rico no se elige el presidente no claro ellos eligen al candidato sin embargo no pueden votar por el asunto de que tienen un gobernador y son estado libre asociados y ese es el asunto mire Raúl de Molina estuvo un poquito enfermito ya se encuentra muy bien hasta se habló de que quizás no regresaba al programa del Gordo y la Flaca porque sin él no habría programa digo en caso de que él tuviera que durar mucho tiempo de recuperación o algo no sé que tenía dice lleva más de 25 años informando sobre el mundo del espectáculo y entonces los fans mediante comentario de integran decían verlo más cansado desanimado y menos sonriente razón por la cual muchos dudaban de los resultados del examen médico no se sabe cuáles fueron esperamos en Dios que Raúl de Molina un gran comunicador una persona con mucha gracia si claro y que ha hecho que inició como fotógrafo si si él era pero él era un fotógrafo paparazzi cuando en aquel entonces el paparazzi era paparazzi si tenía un valor y la foto costaba un billete él llegaba a rentar helicóptero para tirarle fotos a ciertas actividades privadas de la farandre el rebuque que le hizo a su amigo Julio Zavala cuál fue el rebuque cuando la chica mexicana que ellos eran tenían ese amorillo no se acuerdan la bárbara de Ana o que tenía quién si Julio Zavala o Ana Bárbara la bárbara de Ana si ellos tenían y cuando le menciona al gordo le dice gordo de ya usted sabe yo sé que tuvieron algunas cositas pero bueno lo importante es que siga Raúl de Molina como dicen Rauli que siga pues tirando adelante mire hay una información y es que ahí falleció Teresa Kane de 87 años ella desafió al papa Juan Pablo II por eso se hizo famoso sobre la ordenación de mujeres en un discurso pronunciado en 1979 la hermana Teresa quien dijo al papa Juan Pablo II que para unirse a su misión de hacer frente a la pobreza y a la opresión del mundo las mujeres debían participar en pie de igualdad en la jerarquía esclesiática siempre la iglesia eso lo dijo Asociate Press siempre se ha criticado eso porque ella querrá como que haya una mama sacerdotisas no porque hay papa entonces que hay popas no mamas mamas el papa y mamas digo yo que eso será lo que ella exige no usted me dice a mí una pregunta en ese entonces siempre se pidió una o una bueno las hermanas de la misericordia de américa confirmaron el fallecimiento de Teresa que fue la que se atrevió en un discurso a parársele al papa Juan Pablo II a su eminencia reverendísima y le dijo que nosotras tenemos que estar en pie y nosotros para cuando digo actualizándolo a un lenguaje muy urbano muy hoy en día a propósito de urbano usted supo lo que pasó con el ex diputado ex candidato a la presidencia ex alcalde tiene más ex que todo el mundo es fiscal ex negociante quien fue fiscal el apellido Martínez Abel Martínez Abel Martínez se ha visto envuelto en una especie de escándalo mediático bueno pero él acaba de admitir que tuvo una relación con esa muchacha cuando eran adultos pero no se sabía pero él era soltero pero no se sabía él salió ahora bueno pero ven acá usted no tiene que estar diciendo en sus discursos tengo amores con que se yo quien pero espere él acaba de decir que sí que tuvo una que fue consensuada ok eran adultos eran adultos después buen compadre buen compadre buen compadre sí lo que dicen las buenas y las malas lenguas no eso lo dice la mamá del niño ¿no? la madre no la madre la madre del niño sí entonces nosotros bueno de todas maneras yo creo que eso es un asunto que muere ahí no lo van a politizar ya politizado debe estar pero yo entiendo que Abel Martínez que era soltero ok tenía derecho a tener novias a disfrutar de la vida disfrutar de la novia o la novia de él porque tenían algún tipo de eso como que usted se acueste ahora mismo con Jennifer Lopez no me ponga este ejemplo a mí porque usted invierte el ejemplo una muchacha de un campocotazo con Abel Martínez como usted acotase con Jennifer Lopez ella tiene que saborearlo y callarse una plusvalía usted me está dando no porque la estrella es él sí claro entonces esta muchacha ahora Pan tuvo una relación con él que era soltero usted está diciendo que eso la enaltece a ella bueno yo supongo porque no y si ella tiene su orgullo una mujer que viaja no ya viajó después ah pues después porque el marido de ahora que es compadre de él vea que el hijo el compadre que es su hijo que es sobrino fuerte fuerte ancha y machete